Miren nada más, dentro del museo del juguete antiguo mexicano, miren nada más estas maravillas de la lucha libre que encontramos en este lugar. Máscaras icónicas, sangre chicana, blue demon, allá atrás el gallo tapado, villanos, rayo de Jalisco, payaso coco rojo, canalla, que en paz descanse, cien caras, maravillosas, dignas de colección. Esto y muchas cosas más se encuentran aquí en el MUHAMM, el museo del juguete antiguo mexicano.